En el adiós, Discovery Farewell, esa última palabra es la que se utiliza para despedirse de alguien con cariño. Centenares de astronautas, ingenieros y técnicos se sienten representados en la declaración del comandante de esta tripulación. Seis exploradores del espacio que vivieron los 13 días de la última misión. Este es un momento bastante agridulce para todos nosotros. A cada minuto que pasa estoy más triste porque esta es nuestra última misión. Me consta que toda la gente involucrada en el programa se siente igual. De esta tripulación forma parte también el piloto que estaba a los mandos del Discovery cuando en él navegaba el primer astronauta de nacionalidad española. El grandísimo privilegio de haber estado montada en el Discovery en la rampa de alzamiento y haber podido experimentar durante nueve o diez días la ingravidez allí dentro, ver la tierra, estar con los compañeros. Bueno, todo eso hace de mí personalmente y de unos 520 personas más en la tierra unos privilegiados, obviamente.